Estamos de vuelta con las informaciones del deporte. Gracias por acompañarnos. El promedio salarial de las grandes ligas incrementó 14,8% a un récord de 4,22 millones de dólares el año pasado tras el paro patronal impulsado por los tratos de Max Seger, Francisco Lindor, Marcus Semien y Cody Seger. El rango de incremento fue el más amplio desde el 17,7% en el 2020 a 1,61 millones de acuerdo con los cálculos de la Asociación de Jugadores. El promedio había venido disminuyendo en las cuatro campañas anteriores del año 2022, lo cual generó molestia entre los peloteros y que evidenciaron durante el padrón en 99 días. Mientras que el defensor del Real Madrid, David Alaba, recibió insultos racistas en redes sociales tras votar por Lionel Messi y el seleccionador de Croacia, Zaglog Dalic, acusó el martes a la FIFA de la falta de respeto luego de entregar premios anuales del ente rector de fútbol mundial. Messi fue nombrado el lunes mejor futbolista del 2022 tras comandar a Argentina en su victoria en el Mundial Qatar el año pasado. Y el delantero de Real Madrid, Karim Besant, quedó tercero tras una temporada sobresaliente en la que conquistó otra liga de campeones con su equipo. En las tecnológicas, la Casa Blanca ha dado 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar la red social TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales, informó hoy la cadena CNN. La orden, según la cadena de televisión, fue dada por la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Zalanda Jones, en un memorándum emitido este lunes y dirigido a todas las agencias del gobierno y sus contratistas privados. Las agencias federales tienen 30 días a partir de la recepción de la normativa para eliminar cualquier aplicación de TikTok de los dispositivos e incluir en sus contratos la prohibición de utilizar la red social en sus dispositivos por motivo de seguridad. En el mundo del espectáculo, el animador de televisión Federico Martínez, el Pachá, criticó que la exponente de música urbana de fama internacional, Tokicha, no haya sido nominada en premio soberano, que serán entregados el próximo 22 de marzo. La Asociación de Cronistas de Acroarte dio a conocer la lista de nominados a esa importante premiación de República Dominicana, donde reconocerá la labor de la clase artística criolla realizada durante los años 2021-2022, pese a que la excéntrica cantante trabajó arduamente durante los últimos años. Convirtiéndose así en la urbana dominicana más exitosa del pasado año, el organismo presidido por Emeline Valdera decidió dejarla fuera de las nominaciones. Hemos llegado a la conclusión de esta jornada informativa. Esto fue Terraza Noticias y Brita Félix se acompañó. Les invito a sintonizar con la programación delantera y también, asimismo, seguirnos en las redes sociales y también visitar el portal BajoTecho.digital, la plataforma que se mantiene a las 24 horas del día, actualizado para ustedes. Que pasen feliz resto de la noche.